El paro de los funcionarios de la salud obliga a efectuar menos cirugía en el hospital clínico de Punta Arenas. En las demás comunas, los recintos hospitalarios trabajan normalmente. 80% de los detenidos por desórdenes desde el 19 de octubre son mayores de edad, según informó Carabineros. Con largas y ruidosas caravanas, el gremio de los taxis colectivos y el de transporte de carga se sumaron a las manifestaciones. Aumentó el desempleo en Magallanes, pero la peor cifra es la desocupación de las mujeres, que prácticamente se duplicó. Sánchez y Sánchez, somos magallánicos. Dreams, hotel, casino y spa. Presentan ITV Noticias, edición central. ¿Cómo están ustedes? Buenas noches. 35 minutos para la actualidad regional en sus pantallas y TV Noticias. Una importante baja en el número de cirugías realizadas en el hospital clínico de Punta Arenas, el doctor Navarro, fue la principal consecuencia del paro de los funcionarios de la salud. La Ceremi de Salud explicó los efectos del paro de los funcionarios de los hospitales y la red primaria. Dijo que en los consultorios el 53% de los funcionarios está en paro, mientras que en los hospitales lo está el 10%, pero principalmente en Punta Arenas, donde hay normalidad en urgencias, hospitalización y consultas médicas. El hospital se encuentra operativo, pero ha disminuido las cirugías. Es decir, los pabellones están funcionando solamente parcialmente. Ayer se operaron solamente seis cirugías. La semana anterior habían sido 25. Ya esta semana solamente 12, considerando además que hay un fin de semana largo. Para graficar explicó que en una semana normal y con todos los pabellones disponibles se hacen entre 60 y 70 cirugías. Las que dejan de hacerse se van a reprogramar. Las movilizaciones de los últimos días también impactaron en un aumento de personas lesionadas en urgencias. Acumulado hasta el minuto hay un total de 164 atenciones por lesiones en el hospital de urgencias desde el día 19. En cuanto a la farmacia, las farmacias prácticamente todas están operando con normalidad, pero algunas como la Cruz Verde cierra en forma más temprana, antes de las 18 horas y dependiendo de cómo esté la seguridad. Entre los lesionados atendidos en el hospital en los últimos días se cuentan 18 carabineros. Y a propósito de carabineros, el general de la institución aquí en Magallanes, el general Roberto Machuca Rojas, hizo un balance de lo acontecido en la tarde, ayer y a la noche también en el centro de Punta Arenas. Hubo en total 23 personas detenidas. Poco antes de las 21 horas de este martes, un grupo de jóvenes iniciaba una nueva jornada de manifestaciones, donde la violencia fue el detonante para que carabineros tuviera que reaccionar a las distintas barricadas que se originaron en el centro de Punta Arenas. El general de carabineros de Magallanes indicó que fueron 23 personas, 8 de ellos menores de edad los que fueron detenidos. ¿Cómo fue el cambio de trabajo? No fue periférico, fue en el centro céntrico, entre 4 y 5 puntos, los cuales fueron sufocados oportunamente. Yo quiero destacar el trabajo que tengo con la PDI. Son fundamentales y aunque ustedes no lo crean, y ellos arriesgando un poco más que nosotros, porque ustedes lo pueden ver, a lo mejor no tienen el equipamiento necesario, practicaron directamente y directamente las detenciones que nosotros estábamos monitoreando permanentemente y coordinándonos con ellos. A su vez, el jefe de la Policía de Investigaciones hizo un llamado a los padres de los adolescentes que se han visto involucrados en desórdenes públicos, los cuales deberán enfrentar a la justicia. Nosotros hoy día, como usted me consulta, tenemos la sensación de que ha ido disminuyendo la acción confrontacional. Mi recomendación es hacer presente a los ciudadanos en el sentido de la responsabilidad de estos hechos y especialmente a los padres, puesto que al encontrarse la identificación en los medios de prueba, de alguna manera ellos podrían verse vinculados en estos hechos. Separarse también de aquellos grupos que están cometiendo delitos, propiamente tal, porque de alguna manera también se ven involucrados en las investigaciones que nosotros estamos desarrollando. Un dato que también considera carabineros es que, en lo que va de las distintas manifestaciones, son 171 detenidos solo en Punta Arenas, de los cuales 36 son menores de edad y adolescentes. En Puerto Natales se han registrado hasta la fecha 11 detenidos. Y largas, también ruidosas caravanas marcaron las manifestaciones desde hoy en la ciudad de Punta Arenas. Colectiveros y camioneros apoyan la demanda ciudadana. Ellos puntualmente están pidiendo rebaja en el impuesto de los combustibles. Por la mañana fueron los choferes de taxis colectivos y algunos taxis básicos quienes salieron en caravana a recorrer la ciudad. Los bocinazos daban cuenta de la masividad de esta manifestación. Los choferes se sumaron a las demandas de la comunidad. Todo está mal acá, todo es abuso, viejo. La desigualdad, el colmo, la AFP, por favor hagan algo, ahora ya. Aquí estamos, la marcha por el específico y por los sueldos de nuestros abuelos. ¿Sabe cuál es el problema serio? De que el impuesto específico lo paga la gente trabajadora, ¿cierto? Y los grandes empresarios, las mineras, las navieras no los pagan. Para apoyar a toda la gente que en realidad necesita que el Estado o los políticos, digamos, se pongan de acuerdo. Más tarde los vehículos eran otros y los bocinazos más fuertes. La Asociación de Dueños de Camiones convocó a esta manifestación que contó con decenas de vehículos. Cuando hicimos un paro hace un año y tanto atrás, todo Magallanes nos apoyó. Entonces ahora en este momento que Magallanes y todo Chile necesita un apoyo, el transporte pesado tiene que estar. Consideramos que es irreverente que al día de hoy aún no se le den soluciones a la pensión digna que deben tener los ancianos, los padres, etcétera, que jubilan con una miseria. No es posible que hoy día en Chile se esté dando una situación como la AFP, que ha sido un robo durante todo este tiempo. Las dos manifestaciones se efectuaron en orden, aunque generaron alguna congestión en las calles. Y además se siguen sucediendo los hechos políticos como consecuencia de las manifestaciones. Por ejemplo, una de ellas es que el gobierno hoy anunció la cancelación de los encuentros de la PEC hacia Pacífico, que se debe efectuar este mes, y en noviembre la del cambio climático, COP25. En tanto, en el Congreso presentaron una acusación constitucional en contra del ex ministro del Interior, Andrés Chadubin. El resumen con noticias nacionales del quehacer en Chile, desde portavoz para ITV. Los costos de organización de la PEC y COP25 se estimaban en más de 55 mil millones de pesos. Son cumbres que reúnen a los líderes de las 21 economías más grandes del mundo y casi 200 países de Naciones Unidas. La cancelación es para poner el foco en el conflicto social que atraviesa el país, dijo el mandatario. En el ámbito político, la oposición consiguió el apoyo necesario para impulsar una acusación constitucional contra el ex ministro del Interior y Seguridad Pública, Andrés Chadwick. Esto no es revancha. Esto es exigir las responsabilidades políticas y que quede en la historia que no es permitido por parte de nuestras instituciones la violación de los derechos humanos. Están representando a la gente realmente, ocupando el tiempo del Congreso Nacional en una acusación política que más parece ser muy partidista, que tratando de unir, de combatir la violencia y de legislar lo que la gente realmente quiere. Esto no suma, solo resta. Y para complicar aún más el escenario que enfrenta el gobierno, este martes Jorge Ortiz, uno de los observadores del Instituto Nacional de Derechos Humanos, fue herido por disparos de carabineros en plena Alameda. Fue herido por siete balines, a pesar de que estaba vestido completamente de amarillo, el uniforme característico del INDH. Nosotros vemos que muchas veces en manifestaciones donde no hay hechos de violencia, y en este caso en contra de personal del INDH que evidentemente no estaba ejerciendo actos de violencia, se le ha disparado a mansalva. Y hemos podido contatar que esto está ocurriendo en Concepción, en Valdivia y en Valparaíso a lo menos. Se van a hacer las denuncias que correspondan en materia penal, si es que fuese el caso, y se van a tomar las decisiones con el máximo celo y rigor que correspondan. Veinte personas han fallecido desde el 18 de octubre, cuando comenzaron las manifestaciones. Cinco de ellas por disparos o golpizas de uniformados. Y las denuncias por violaciones a los derechos humanos están en el ojo de Naciones Unidas. La misión de observadores investigará las muertes y agresiones, y se reunirá con autoridades de gobierno. El Instituto Nacional de Derechos Humanos y las víctimas que han denunciado torturas y abusos. Otro de los resultados concretos de la movilización social fue la aprobación en la Cámara de Diputados, el proyecto que congela el alza de las tarifas de energía eléctrica. El proyecto fue despachado a ley con 115 votos a favor, uno en contra y 10 abstenciones. Con esta medida, el ajuste al precio de la luz quedó sin efecto. Y antes de ir a la primera pausa comercial, les quiero informar que ITV Patagonia, bueno, ITV siempre preocupado de Magallanes, de sus habitantes, preocupado de estas manifestaciones ciudadanas, también va a organizar lo que hemos dado a denominar cabildos regionales. Como así, van a ser cinco, tres en Punta Arenas, uno en Provenir y otro en Puerto Natales. Se va a transmitir después de este informativo, miércoles y jueves, a partir de las 22 horas con 10 minutos. De diferentes sectores vamos a estar recibiendo las inscripciones para que puedan participar después en estos cabildos regionales organizados por su estación televisiva regional. Ahí está el WhatsApp para las inscripciones, se lo voy a repetir, más 569-9037-58, muchas gracias señor director, 19. Ahora sí nos vamos a la primera pausa comercial de la noche, cuando regresemos, sepa cómo se realizó el cabildo que organizó la Universidad de Magallanes. Atención colegios, empresas e instituciones, ya nos encontramos realizando convenios para las fiestas de fin de año. Los invitamos a recorrer nuestras instalaciones y encontrar, una vez más, la mejor opción de compra. Cotiza con nosotros y no pierdas tiempo. Consulta por el contacto a través de nuestro Facebook oficial. Sánchez y Sánchez, somos magallánicos. Te invitamos al centro comercial más grande de la Patagonia. Todo lo que necesitas en un solo lugar. Disfruta junto a tu familia y amigos de toda la entretención de Zona Austral. La gastronomía del patio de comidas, moda, tecnología y gran variedad de tiendas pensadas para ti. Ven y sorpréndete con nuestras actividades, exposiciones, servicios, eventos y concursos. Zona Austral, el punto de encuentro de la familia. Suzuki S-Cross es el auto perfecto para descubrir miles de aventuras y disfrutar del All Grip con el nuevo Suzuki S-Cross. Con tu S-Cross solo faltará definir a dónde será la próxima aventura. Porque si juntamos All Grip y tu espíritu Way of Life, no habrá lugares inalcanzados en esto. Recasur, comprometidos con la Patagonia. Respalde garantiza Recasur Terco Center. ¿Te imaginas disfrutando de un exitoso trago con una extraordinaria vista panorámica de Punta Arenas y del majestuoso estrecho de Magallanes? Ven a vivirlo a Sky Bar. Disfruta del atardecer, el impactante amanecer y la sensación de disfrutar en este bar a más de 35 metros de altura. 50% de descuento en carta de cócteles de domingo a jueves. Abierto de domingo a jueves de 18 a 4 de la madrugada. Los viernes y sábados hasta las 5. Sky Bar, en lo más alto de Punta Arenas, en el Hotel Casino Dreams. Scanner Sur, líder en imágenes digitales en la región. Desde 1987, tenemos un equipo médico, técnico y de recepcionistas preparado para recibirle cordialmente y entregar el mejor diagnóstico al que puede acceder en Magallanes. Scanner Sur está acreditada por la Superintendencia de Salud desde 2012. Atendemos en Clínica Magallanes y Mega Salud. Cabildo Regional Cabildo Regional En ITV Patagonia Televisión abierta para todos Ahí reiteran, ratifican lo que les contaba antes de ir a comerciales. A propósito, los cabildos, profesores, alumnos, profesionales, técnicos, administrativos, directivos, docentes de la Universidad de Magallanes organizaron el primer cabildo abierto. Un cabildo abierto, un cabildo que se llamó UMAC. Tanto al interior de la Universidad como exteriormente. Entonces, están todos invitados a participar, estudiantes, trabajadores, toda la comunidad en general. Nosotros vamos a recoger todas estas iniciativas, vamos a hacer un resumen y lo vamos a enviar al gobierno regional de tal manera que esto pueda servir también como insumo para el plan de desarrollo regional que yo creo que van a salir cosas muy interesantes en estos diálogos. Hoy, entre las 10 y las 13 horas, se llevó a cabo la primera reunión, la que contó con una gran convocatoria. Esta tuvo como objetivo que los participantes definieran los temas sobre los cuales quieren conversar y para ello se dividieron en grupos de 15 personas distribuidos en las salas de la Facultad de Ingeniería y la Facultad de Ciencias. Fundamentalmente estoy aquí porque creo que es súper interesante y muy a tiempo el poder tener un diálogo con muchas personas, con toda la gente que somos. Es importante detenernos a analizar qué es lo que nos está pasando. La Facultad de Ingeniería es humillante, es indigno, por ejemplo, no te voy a la cifra exacta, pero he trabajado 43 años en educación y si me preguntas el sueldo, miserable, miserable, es muy triste. Ojalá que salgamos a flote pronto y con buenos aires para todo el mundo porque es lo que queremos todos, por eso estamos todos en la calle. Estoy acá porque creo que es súper importante estas instancias donde nos juntemos, conversemos, podamos ver y hablar de la situación que está pasando el país. Quiero un país más justo para los niños, para las niñas, para los abuelos, para el adulto joven, para el chico que está estudiando. Quiero que de verdad podamos tener las mismas oportunidades todos, no solamente que un grupo de excepción tenga todas las posibilidades y otro grupo tenga que sacarse la mugre para poder salir adelante. Los otros dos encuentros están fijados para el sábado 2 y el lunes 4 de noviembre. En distintas partes del país se han organizado estos cabildos para que la gente plantee sus necesidades, problemáticas y soluciones. En un tanto para hoy, a las 18.30 horas, se convocó el segundo cabildo abierto a la comunidad natalina, el cabildo del Cerro de la Cruz y el cabildo Mujeres Diversas, a las 19.30 horas. Y el gobierno, bueno, el gobierno también busca la opinión de la comunidad a propósito de las demandas ciudadanas y cómo enfrentarlas. Se efectuó la primera cita, la primera reunión, y se convocó a actores de diferentes sectores y ámbitos de la comunidad. Si una de las mayores demandas ha sido escuchar a la gente, el gobierno no se pueda hacer el sordo. La instrucción emanó desde La Moneda pocos días atrás para que el Ministerio de Desarrollo Social organice los encuentros con la comunidad. Este miércoles se hizo en Punta Arenas el primero. Es muy importante que podamos llamar a la sociedad civil a poder escucharlos, a que ellos planteen cuáles son sus inquietudes y, por supuesto, levantar en este primer hito, en esta primera fase cero, ¿cierto?, que muchas veces lo han estado llamando a nivel nacional, en donde ellos nos puedan decir cómo quieren que sean estos diálogos ciudadanos. Y esto no quiere decir que no vamos a estar escuchando el resto de los cabildos que se están formando, tanto en la universidad, en las mujeres, ¿cierto? Hemos visto a través de las redes sociales distintos llamados a poder manifestar su opinión con respecto a las distintas inquietudes y necesidades de la población. El objetivo de los primeros encuentros, explicó la secretaria regional, es diseñar con los dirigentes un método para el diálogo. Dijo que se van a repetir estas actividades. Bueno, voy a repetir que ahí también hay que considerar entonces el cabildo regional que organiza nuestro canal regional de televisión y TV Patagonia. Tres en Punta Arenas, uno en Puerto Natales y uno en Porvenir. Y el desempleo en la región de Magallanes aumentó a un 3,8% comparado con igual periodo del año pasado. Lo más preocupante es el aumento en el desempleo de las mujeres. La tasa de desocupación en Magallanes es de un 3,8%, lo que implica un aumento comparado con el mismo periodo del año pasado de un 0,8%. Dato entregado por el Instituto Nacional de Estadísticas y que pese al aumento, a nivel país, la región sigue liderando las estadísticas. Bueno, efectivamente, nosotros, si comparamos la cifra de desempleo que hoy día alcanza en la región un 3,8%, la buena noticia es que seguimos liderando a nivel país sigue siendo un número manejable bastante bajo y que disminuye en relación al último trimestre móvil. El trimestre móvil pasado teníamos un 3,9%, logramos disminuir un 0,1%. Pero claro, si bien es cierto, comparamos esta cifra con 12 meses anteriores hemos subido un 0,8%. Los sectores más afectados serían la pesca, la educación, la agricultura. Sin embargo, esperamos poder revertir esta cifra. En cuanto a la fuerza laboral femenina, Cortés explicó que siguen trabajando para poder mejorar la participación de las mujeres en el mundo laboral. En Magallanes, el desempleo femenino también tuvo un retroceso puesto que el año pasado marcó un 3%. Este año ese número se duplicó a un 6,1%. Por otra parte, otra de las materias que nosotros nos hemos propuesto trabajar es mejorar la participación femenina, tarea que está muy difícil puesto que las cifras del Instituto Nacional de Estadísticas nos demuestran que las mujeres hoy día tienen un 6,1% en comparación a un 5,5% de los hombres en relación al desempleo. Sin embargo, estamos confiados que con la tramitación del proyecto Salacuna Universal que va a permitir que todas las mujeres tengan acceso a la educación preescolar de sus hijos, al derecho a Salacuna, vamos a poder, junto con el proyecto Teletrabajo, revertir estos números de toda vez que más mujeres van a poder incorporarse al mercado laboral. La Secretaria Regional Ministerial del Trabajo aseguró que el gobierno recibió a Magallanes con más de 19.000 trabajadores en esa condición, siempre que bajó a 14.500 personas. Y está todo dispuesto en el cementerio municipal de Sarah Brown para recibir a miles de personas que irán a visitar a sus seres queridos amigos fallecidos. Algunos irán mañana, otros es largo, pueden ir el uno, otros pueden ir el día de los difundos, el dos, tal vez el domingo tres. Está todo listo. Un poco más lento que en años anteriores, pero ya comenzó a llegar la gente al cementerio municipal Sarah Brown de Punta Arenas para recordar a aquellos que ya no están. Este año, como ya es tradicional, bomberos realizarán su romería a las 9 de la mañana. Las organizaciones extranjeras han organizado también una serie de actividades, lo mismo que el ejército. A esto se suman dos misas presididas por el obispo Bernardo Bastres. Mañana partimos ya con las actividades de los creos evangélicos, así que mañana ya tenemos actividades totalmente normales. El día primero está confirmado ya varias actividades de las sociedades extranjeras, en el fondo, que están ya hace muchos años, la fraternidad italiana, la sociedad española, portuguesa, francesa, etc. Entonces tenemos los bomberos que tienen a las 9 de la mañana una romería, también el ejército tiene una actividad, va a haber misa a las 10 de la mañana y a las 17 horas en la capilla que la realiza el obispo don Bernardo Bastres. Para este año se espera que lleguen en promedio unas 25.000 personas hasta el cementerio municipal, desde el 31 hasta el 3 de noviembre. Calculamos en los cuatro días debiesen venir cerca de 25.000 personas, que es el promedio. Se saca a partir de que tenemos 68.700 fallecidos, si uno divide eso por tres nos da cerca de 22 y algo, 22 y algo que significaría que al menos de cada tres fallecidos, uno se ha visitado, tenemos más de 22.000 personas. Así que calculamos 25 en total durante el fin de semana completo. Recordar que el cementerio estará abierto desde el jueves 31 de octubre al domingo 3 de noviembre, desde las 8 de la mañana hasta las 20 horas. Y después de la próxima pausa comercial, Bienvenida 2 Sur, esquina calle 1 Oriente, frente a Ashley Home Store. Renueva tus espacios, decora tus muros al precio más bajo y conveniente en nuestro gran outlet. Sánchez y Sánchez, somos magallánicos. Bienvenida a Primavera, en Cross Sur, Zona Franca. Todo en herramientas de jardín, INJCO y trupe, mangueras, aspersores, pistolas, conectores, tijeras, rastrillos, corta césped, orilladoras y motosierras. Un gran lugar para hacer tus compras. Cross Sur, Zona Franca. Avenida Oriente Poniente, Manzana 14, Zona Franca. Visítanos. Abierto, de lunes a sábado. Distribuidora Tío Rico, la distribuidora más dulce de Magallanes. Lo espera en sus dos locales con las mejores marcas y los más convenientes precios. Armando Sangüesa, 12.55 para comerciantes, donde encontrará todo lo que necesita para su negocio. Y de manera especial para las mascotas, la prestigiosa marca Master Dog. José Nogueira, 1177, con su sección de cumpleaños, Baby Tower y todo tipo de celebración. Tío Rico, siempre pensando en la familia magallánica. Carnes Natales, los mejores cortes de carne regional en ovinos y bovinos. Criado 100% en las praderas de nuestra Patagonia. Productos de elaboración propia, milanesas, hamburguesas y albóndigas. Amplia carta para las comidas preparadas y pastelería propia. Abarrotes, roticería, panadería, frutas y verduras. Atendemos de lunes a domingo. En Punta Arenas, pasaje Meteoro 252 por Avenida España, entre Maipú y Angamos. Y en Puerto Natales, O'Higgins 599. Lunes a sábado, Punta Arenas, Chiloé 998. Puerto Natales, Baquedano 363. Carnes Natales, lo mejor de la Patagonia. El Parque Cruz de Froward invita a todos sus clientes, familiares y comunidad en general a participar de esta tradicional ceremonia del 1 de noviembre, el Día de Todos los Santos. Un homenaje especial a los seres queridos que descansan en el Cementerio Parque. 11 horas, presentación del coro del Club Croata. 12 horas, celebración de la Santa Misa con la participación del coro Cruz de Froward. 13 horas, lanzamiento de globos biodegradables con los mensajes entregados por sus deudos. 17 horas, presentación del coro Arte Vocal. Salida de buses desde las 10 de la mañana. Agradecemos el apoyo y la confianza depositada en el Cementerio Parque por parte de nuestros más de 6,300 clientes. Participa en el primer festival de la canción indígena de Magallanes. Envíanos tu canción y sé parte de la historia en este primer festival. Pueden participar en este certamen todos los autores, compositores, solistas o grupos vocales chilenos que pertenezcan a algún pueblo indígena de Chile. E interpreten temas de raíz indígena originales de su propia autoría. Las canciones se recibirán hasta el 1 de noviembre a las 17 horas en Ignacio Carrera Pinto 654, Punta Arenas. Participa en el primer festival de la canción indígena de Magallanes. ¡Gracias! ¡Gracias! El CRUCH, que significa Consejo Rectores Universidades Chilenas, adoptó la decisión de postergar la rendición de la prueba de selección universitaria de la PSU para este año. Sí, estaba fijada para 18, 19 de noviembre, ahora pasó para 2 y 3 de diciembre. Esto implica cambiar todo el calendario del proceso de admisión también. Teniendo en cuenta los requerimientos del proceso de admisión y matrícula para el año 2020, pero especialmente que los estudiantes cuenten con todas las garantías de seguridad y tranquilidad, el Consejo de Rectores decidió postergar la fecha de rendición de la PSU y reprogramarla para el 1 y 2 de diciembre. Ahora, a raíz de los últimos acontecimientos, se postergó, que estaba programado en principio para el 18 y 19 de noviembre, y esto se corra para el 2 y 3 de diciembre. Por lo cual, obviamente, hace que toda la candidatización, los resultados y las fechas de postulación, las fechas de entrega de los resultados de la PSU y la fecha de entrega de las postulaciones, se retrasa todo. El delegado del Departamento de Evaluación, Medición y Registro Educacional, DEMRE, en Punta Arenas, informó que este año lo que más les ha complicado es la contratación de examinadores. Lo que más ha habido problemas es justamente la contratación de examinadores, por el hecho de que la fluidez del contacto, como los colegios están, algunos en paro, otros no están, o algunos van a su colegio pero no están haciendo clases, entonces eso ha costado. De hecho, nosotros el plazo máximo venció hoy día, pero ahora se va a postergar hasta el miércoles próximo. Así que, de todas maneras, le hacemos un llamado a los examinadores que no se han podido contactar con nosotros, que nosotros los vamos a estar atendiendo desde el lunes, martes y hasta el miércoles, acá en la oficina de admisión, en Secretaría de Punta Arenas, para que los que tengan interés de participar como examinadores del proceso, se vengan a contratar aquí a través de nosotros. Este año, el total de inscritos en la región para rendir la PSU es de 2.706 personas. De ellos, 364 son de Puerto Natales y 2.342 en Punta Arenas, Porvenir y Puerto Williams. Ya se cambió la fecha, anoté un poco de infónico a Víctor Pérez Mayor. Y en otro ámbito de la información, con una muy buena adhesión de trabajadores y trabajadoras al sector público, se realizó una nueva huelga general, jornada de movilización también en nuestra región y particularmente en Punta Arenas. Esta vez la huelga la convocó la Mesa Unidad Social. Reúne este colectivo a más de 70 organizaciones. Profesores, consultorios, funcionarios de la Autoridad Sanitaria, MOP, Serviu, Ajunji, Fentes, son sólo algunos de los gremios que se encuentran movilizados en apoyo al movimiento social y en rechazo a las violaciones de los derechos humanos perpetrados por agentes del Estado durante las jornadas de protesta. Bueno, la adhesión al paro de nuestros asociados altísima, efectivamente tenemos apoyo también de personas que son no asociadas, pero yo quisiera recalcar, como vocería, ¿no es cierto?, de nuestros funcionarios, que nosotros estamos viviendo un proceso en paz, queremos paz, hicimos un lienzo gigante con nuestros asociados, que apoyamos totalmente el movimiento de este sentir social, que hay que hacer cambios, que tienen que haber sí o sí modificaciones en primera instancia de la Constitución, lleva más de 40 años, tienen que haber modificaciones, pero por favor, un movimiento en paz. Hoy, la Ceremia de Salud funcionó con turnos éticos y atendió sólo los siguientes trámites, timbraje de licencias médicas, asistados por el COMPIN, recepción de naves, traslado de cadáveres y cremación. En relación a los trámites, están el timbraje de licencias médicas, la recepción de naves, el traslado de cadáveres, los descargos a sumarios sanitarios que se hacen a través de un correo electrónico. Así que eso, lo otro, contarles de que nosotros estamos en paro, recién el día lunes, en una asamblea temprano, vamos a definir si continuamos con el paro o efectivamente se depone. Una situación completamente distinta se vivió en el Registro Civil e Identificación, cuyos funcionarios trabajaron en forma normal entre las 8.30 de la mañana y las 14 horas. Bueno, las oficinas provinciales en toda la región de Magallanes han atendido normalmente, en su horario habitual, que es de 8.30 de la mañana a 14 horas, tanto en Porvenir como en Puerto Natales y acá en la oficina central de Punta Arenas. Así es que los usuarios nos han visto impedidos hacer ningún trámite presencial en nuestra oficina. Gracias a Dios tuvimos algunos destrozos de vidrios, roturas de vidrio y ventanales, pero que no afectó el funcionamiento para nada de la oficina central de Punta Arenas. Los gremios evaluaron el lunes si siguen o no movilizados. Atención colegios, empresas e instituciones. Ya nos encontramos realizando convenios para las fiestas de fin de año. Los invitamos a recorrer nuestras instalaciones y encontrar, una vez más, la mejor opción de compra. ¡Cotiza con nosotros y no pierdas tiempo! Consulta por el contacto a través de nuestro Facebook oficial. Sánchez y Sánchez, somos magallánicos. Te invitamos al centro comercial más grande de la Patagonia. Todo lo que necesitas en un solo lugar. Disfruta junto a tu familia y amigos de toda la entretención de zona austral. La gastronomía del patio de comidas, moda, tecnología y gran variedad de tiendas pensadas para ti. Ven y sorpréndete con nuestras actividades, exposiciones, servicios, eventos y concursos. Zona Austral, el punto de encuentro de la familia. Suzuki S-Cross es el auto perfecto para descubrir miles de aventuras y disfrutar del All Grip con el nuevo Suzuki S-Cross. Con tu S-Cross solo faltará definir a dónde será la próxima aventura. Porque si juntamos All Grip y tu espíritu Way of Life, no habrá lugares inalcanzados en eso. Recasur, comprometidos con la Patagonia. Respalde garantiza Recasur Terco Center. Recasur, comprometidos con la Patagonia. Cabildo Regional. Un nuevo espacio para reflexionar y debatir sobre el futuro de nuestra región y nuestro país. Te invitamos a dialogar para avanzar en los cambios que Chile necesita. Si quieres participar, inscríbete al WhatsApp más 569-90-37-58-19. Desde el miércoles 6 de noviembre, después de ITV Noticias. Cabildo Regional en ITV Patagonia. Televisión abierta para todos. Y a las 22 horas con un minuto, punto y final de esta edición de Noticias. Muchas gracias por estar ahí, como siempre, informándose con su canal regional que va a tener los cabildos regionales. Tres en Punta Arenas, uno en Puerto Natales y otro en Porvenir. Toda la región va a poder participar en estos cabildos regionales organizados por su estación televisiva regional, ITV Patagonia. Ahora llegan los datos del tiempo con Génesis Carrasco Macías en la conducción y después un musical, un concierto con el grupo Queen. Mañana, este amigo de ustedes espera estar acompañándoles a partir de las 21 horas y 25 minutos, como siempre, en el día. Y aprovecho de saludar a quienes profesan esa religión, el día de las iglesias evangélicas y protestantes. Buenas noches. Nos vamos a ir con estas imágenes porque ya les contábamos que largas y ruidosas caravanas marcaron esta jornada de manifestaciones en Punta Arenas. Colectiveros y camioneros expresaron su apoyo a las demandas ciudadanas. En la mañana fueron conductores de taxi colectivo y taxi básicos quienes salieron en caravana a recorrer la ciudad. Y en la tarde, los vehículos eran más grandes, eran camiones. La Asociación de Dueños de Camiones convocó a esta manifestación que contó con decenas y decenas de máquinas. Las dos manifestaciones se efectuaron en orden, aunque generaron, sí, atascos en las calles. Están pidiendo ellos puntualmente, fundamentalmente, rebajan el impuesto a los combustibles. Buenas noches. Buenas noches.